¿Están por ahí? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a cambiar el amortiguador acá, la Kangoo. Hace un tiempo habíamos cambiado el amortiguador al lado derecho. Ahora vamos a cambiar el izquierdo, el de este lado. Ya explotó. Está perdiendo aceite. Vamos a ver los recaudos que hay que tener para cambiar de este lado. Bueno, antes de arrancar quería agradecer. Ya estamos en los 100.000 suscriptores. Vamos, carajo, todavía ya pasamos los 100.000 suscriptores. Así que le quería agradecer a toda la gente que se suscribió. Este canal ya tiene unos cuantos años y hacemos de todo. En este canal hago de todo. Electricidad electrónica, mecánica, ahora mecánica de motos. El canal va a ir yendo más para el lado de la mecánica de motos. Para ir buscando un nicho porque al tener muchos nichos no tengo tantas visitas. Tengo muchos suscriptores pero no tengo tantas visitas en los videos. Porque saco un video muy de vez en cuando de algo específico que la gente esté buscando. Te saco un video de moto cada dos meses. Un video de electrónica también cada dos, tres meses. Entonces es un canal que tiene mucha variedad. Entonces no tengo muchos suscriptores pero pocas vistas. Así que vamos a ir buscando un nicho y el nicho va a ir más tirando para el lado de las motos. Pero bueno, hoy vamos a ver la Kangoo. Vamos a hacer un cambio de amortiguadores. Bueno, primero antes de levantar el auto vamos a aflojarlo de las tuercas. Bueno, a la Kangoo acá le falta el capot porque lo mandé a pintar. Se había aglobado todo, así que mandé a pintar el capó. Dejé la cameta acá y como chapista me dijo que se podía llevar solamente el capó, se llevó el capó. Bueno, hay que levantar el capó y tenemos que llegar a esta parte del amortiguador. Esta parte es la parte de arriba del amortiguador. Esta es la tapa de casoleta. Fíjense que acá tiene un, en el centro, tiene un alojamiento para llave Allen. En este caso es una llave Allen de 6. Esto es para que no se gire. Posiblemente cuando ustedes giren, la tuerca esta, creo que es una 21, 22, 21. Es la misma también de algunos acaugías. Posiblemente girenla con la llave tubo y no hace falta que lo agarren al vástago. Vamos a probar. En caso de que gire, tienen que poner la llave Allen en el medio, la llave Allen en el medio. Vamos a girar acá, vamos a aflojar. Ahí aflojó, pero no sé si aflojó todo. Está girando todo. Para ver si gira todo, meten la mano, meten la mano por acá abajo así, tocan el vástago. No, no está girando. Así que la tuerca está aflojando. Bueno, pero en caso de que la tuerca no afloje, tiene que conseguirse este tipo de tubo. Que tenga un hexagonal para poner la llave acá así y girar. Girar la tuerca y esto tratar de agarrarlo con otra llave. A ver, a que el vástago no gire. Espero que se haya entendido. Bueno, vamos a sacar la tuerca de esta. Una tuerca que tiene la misma, está puesta sobre la misma tapa. No se sale la tuerca. La goma tiene que estar bien. Porque esto a veces rosa contra la chapa y puede generar ruidos. Acá se le puede poner, yo le había puesto un poco de grasa, un poquito de grasa casi. Para que no haga chillido. A veces cuando hace frío hace como unos chillidos. Bueno, sacamos ahí la tapa esta. Y acá como se ve ya queda medio colgado. Ven, fíjense acá con el movimiento que tiene. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacar estos dos bulones. Estos de acá. Es una llave 21, la misma de arriba. Ahí pegamos un golpecito así. Obvio con algo así de plástico. No tienen pegajoto, yo lo uso de martillo de plástico. Ahí está, el saludo de arriba. Pongo inclinado así y sacaré el de abajo. Ya cuando sacan este, ya tienen que agarrar de acá. Porque se cae. Y lo sacan. Que es lo que tener en cuenta acá, es de no tirar esto cuando sacan. No tirar mucho hacia afuera. Porque ese fuelle muchas veces se tiende, si no está en buen estado, se puede quebrar o romper. Y ahí se te cae el aceite de caja. Así que hay que tener mucho cuidado con ese, con no tirar la masa hacia afuera. Lo bajan así suave y que quede ahí medio colgando. Porque si tiran de acá mucho hacia afuera, pueden llegar a romper el fuelle. Y bueno, como dije, se cae todo el aceite. A ese fuelle me estoy refiriendo. Lo estoy alumbrando ahí con la linterna. Del otro lado, cuando cambiamos el otro amortiguador, teníamos el eje que sale de la caja. Y ahí no hay problema. Pero acá hay que tener cuidado con esto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es prensar el espiral para poder sacar la tapa, la casoleta. Bueno, hay que, para poder cambiar solamente el amortiguador. En este caso vamos a reutilizar el espiral, el tope que está bueno. La casoleta también está buena porque la cambié hace poco. Y la crapodina seguramente también está buena. Si la crapodina está mala, acá vas acá cuando hagan así. Se va a escuchar un crack, crack, crack. Por ruido como da arena. En caso que la crapodina. Igual ahora cuando la saquemos les voy a mostrar como es la crapodina. Bueno, para esto vamos a tener que prensar esto. Yo tengo un prensa espirales que la primera vez que lo usé lo usé en un Renault 18. Que sirve porque no tiene que pasar por acá. Tiene que apoyar la parte de abajo de la amortiguadora, tiene que apoyar acá abajo así que me sirve. Y le vas a enganchando estas varillas roscadas con gancho para empezar a apretar. Yo lo voy a ir girando para agarrarlo de lo más arriba posible. Si no hay que aflojar de acá la tuerca para poder agarrarlo de lo más arriba posible. De acá bien, de acá arriba. Bueno, ahí lo agarré bastante arriba. Y ahora lo vamos a empezar a tensar. Fíjense, ya ahí cuando liberó acá la tapa del espiral. Fíjense que ya nos lo está tocando. Ahí ya podemos empezar a sacar esta tuerca. Vamos a ver si ya sale. Ahí está aflojando. Aflojamos esta tuerca, la sacamos completamente. Y acá nos fijamos el orden. Acá tiene un centro. Va este centro. Después va la cazoleta. Y ahí abajo está la crapodina. Esto es nuevo porque lo cambié hace muy poco. Y sacamos la tapa. Ahí está. Fíjense cómo bajó ahí el amortiguador. Está totalmente destruido este amortiguador. Fíjense. Tiene un juego muerto ahí. Esto lo que provoca es como... A mí me provocaba como un golpe. Cada que agarraba un pozo, se escuchaba este golpe. ¿Ven? Se explotó. Y acá lo vamos a ver. Por acá salió todo el líquido. Bueno, lo que hacemos ahora es sacamos, descomprimimos. Y sacamos el amortiguador. Bueno, y acá está el amortiguador, malo. Bueno, yo compré marca Corven. Ah, no, perdón. Acedelco. Acedelco es la marca que usa Chevrolet. Bueno, en este caso es para el Renault. Fíjense esto. ¿Ven cómo tiene que trabajar? Tanto para abajo como para arriba tiene que poner resistencia. Fíjate en este caso. Se mueve fácil. En el tacto nos damos cuenta que le falta líquido adentro. Y este ni en pedo lo vas a mover así de rápido. Así que bueno, totalmente roto. Pasamos este para acá. Fíjense que esto tiene acá una mueca. ¿Ven? Tiene que calzar ahí. Bueno, y ahora vamos a volver a colocar el prensa espirales. Y vamos, primero vamos a sacar la tuerca esta. Acá arriba tiene la tuerca, ¿ven? Turquita nueva. Ya que estamos, antes de que me olvide, vamos a pasar el guardapolvo. Guardapolvo con tope. Y ahora vamos a... A colocar el prensa espirales. Y empezamos a... A tensar. Traten de que cuando vayan tensando, de que lo basta vos, trate de ir más o menos al centro acá del espiral. Entonces, acá en este caso, para que vaya para este lado, tenemos que tensar más de este lado. Si yo tenso, va a ir a buscar el centro. Siempre busquen el centro. Yo voy a tensar de acá. Ahora voy a mostrar cómo se va para el centro. Se está moviendo para el centro, pero también para un costado. Y le vamos dando de acá. Ahí le vamos dando hasta que nos deje poner la tapa esta. Fíjense que acá tiene como un rebaje, ¿ven? Eso tiene que conseguir con esto. Con la punta del espiral. Ahí. Ahí ya se está asomando acá la punta del vástago. Falta bastante comprimir. Bueno, ahí parece que llega. Ahí está. Ponemos, como dijimos, la tapa. La crapodina está ahí. Está acá adentro. Va así el centro. Y la tuerca. Una vez que entra la tuerca, ya podemos empezar a apretar. Tienen que apretar hasta que se alcanza a ver ahí. Ahí tiene como un rebaje. Tiene que asentar allá arriba en el fondo. Les damos hasta que haga top. Ahí está. Bueno, y otra vez sacamos el prensa. Y listo, acá tenemos el ya armado. Listo ya para colocar. Vamos a limpiar un poquito esto. Bueno, y ahora lo vamos a colocar. Bueno, y para colocarlo primero, lo que hacemos es lo vamos a pasar. Y lo dejamos colgado arriba. O sea que lo orientamos así, que quede esto para este lado. Y lo pasamos hacia arriba. Tiene que salir por este orificio. Y ya tenemos preparada acá la tapa para que quede colgado. Lo pasamos por acá. Y una vez que sale el tornillo ahí, le colocamos la tapa. Lo dejamos colgado ahí nomás y empezamos a armar de este lado. Con cuidado esto, que no se vaya a desarmar allá el fuello, como había dicho al principio. Bueno, acá fíjense. Generalmente uno de los agujeros está como más cerrado. Es para que clave el estriado este. Ahí el tornillo acá arriba. Tiene como un estriado. Esto para que no se gire. Y fíjate que cuando lo pongo acá. Acá se queda frenado. O sea que el tornillo va en este sentido. Pasamos el tornillo. Y después tiramos hacia allá para poder pasar el otro. Y ahora lo vamos a tener que ir llevando con la tuerca. Ahí lo vamos llevando con la misma tuerca. Esto se va a ir acercando y al mismo tiempo se va a ir clavando. Ven, el tornillo no gira. La cabeza esta no gira, se va clavando. Bueno, ahí ya entró todo. Se va cerrando acá arriba. Y le damos. Vamos con el de abajo. Bueno, y acá le damos con la palanca fija bien fuerte. Bueno, acá los tornillos se han ajustado. Vamos a ajustar arriba. Apretamos fuerte. Y listo. Bueno, ahora colocamos la rueda y a probar. Bueno, y fíjense lo que pasa ahora cuando yo bajo el auto. Esto se va a separar un poco. Es normal. Fíjense acá. Ahora. Acá cómo se va a subir cuando yo bajo el auto. Ahí se subió un poquito. De acá se nota. Subo unos milímetros. Es normal. Es así. Fíjense que este lado está también nuevo. Este lado también tiene un amortiguador nuevo. Y está separado. Chao, nos vemos. Sale. El lunes tengo que llevar a la BTV. Así que vamos a ver si pasa. Seguramente va a pasar. Porque el amortiguador nuevito tiene que pasar. Bueno, este es el proceso. Lo único que hay que tener en cuenta es cuando uno queda la masa libre. No tirar hacia afuera. Que no se vaya a salir el fuelle del lado de la caja. Porque ahí se... Generalmente... Si el auto es bastante viejo, se queda reseco. Y cuando uno lo mueve, se puede llegar a partir. Y se te cae el aceite de caja. O también se sale del alojamiento. Hay que comprar un fuelle nuevo. Volver a poner el aceite de la caja. Y es un dolor de huevo. Si les gustó, compartan. Ya estamos los 100.000 seguidores. Re contento. Gracias a todos. Así que... Bueno, nos vemos en el próximo video, che. Chao, chao. Papá, atisla todo. No lo seguís, ni lo suscribís, ni le das like. Vas a ver. Voy a ir a tu casa a buscarte. No se te sale la maldición. No se te sale la maldición.